¡Skia! Unibariki, unibariki, unibariki Maka unimuaka wangu, unikumbuke baba Unibariki, unibariki baba Narakaza ya kobo, namimini muisi Mamojana ya kobo, unibariki baba Narakaza ya kobo, namimini muisi Mamojana ya kobo, unibariki Muzikumbuke baba Nita nga 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 ngawe, baka kiyela weke Nita nga 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 ngawe, baka kiyela weke Unibariki, unibariki Unibariki, unibariki Unibariki, unibariki Unibariki, unibariki Unibariki, unibariki Unibariki, unibariki Yako bo alina nga ngawe, baka kikela weke Yako bo alina nga 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 ngawe, baka kikela weke Unibariki, unibariki Unibariki, unibariki Unibariki, unibariki Watakaposikia, basikio ya tawawasha Mimi nawe, yesu Atuezi kuachana, patasiku ya mwisho Wenye uzi mawani lele, tutakuwa pa moja Nimechoka kuambiwa, ninasulubika Nimechoka kuambiwa, ninatabika Nasema mimisi tabiki, ilanamtumikia mungu Unibariki, unibariki, zileza ya Kobo Unibariki, unibariki, unibariki Tunahaki ya kubarikiwa Unibariki, 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 unibariki Unibariki, unibariki Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.